Hola a todos, quería saludarlos y aprovechar para contarles una linda noticia que tengo, que hace mucho tiempo que estaba esperando este momento para anunciar y para hacerles saber a todos ustedes que voy a volver a jugar un torneo, debe ser en el torneo de Elroy Beach el 15 de febrero, en poquitos días nomás.